Arre, oh Santa, arre Aleluya, arre Oh Santa, arre Aleluya La ha mostrado su belleza La visión es su realeza La ha vestido su belleza Es su salvación Yo cantaré La ha mostrado su belleza La visión es su realeza La visión es su realeza La visión es su realeza Es su salvación Yo cantaré Arre, oh Santa, arre Aleluya, arre Oh Santa, arre Aleluya La ha mostrado su belleza La visión es su grandeza La visión es su realeza Es su salvación Yo cantaré La ha mostrado su belleza La visión es su realeza La visión es su realeza Que el Señor es su belleza La visión es su realeza La ha mostrado su belleza La visión es su realeza 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 Bienvenido a lavar Santo nombre Dios Ven Dios Señor Dios 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 Vamos a ir con Dios, me lo dejo. Aleluya. Vamos a ir con Dios vivo. También es un Dios que es rey y que es de los señores. Eso. Aleluya. Aleluya. Hosanna. Aleluya. 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 Hosanna. Aleluya. 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 Hosanna. Aleluya. Aleluya. ¿Puede los señores? Vas de los señores. Aleluya. ¿Puede los señores? Aleluya. ¡Gracias!